hola qué tal bienvenidos a otro capítulo más de la otra cara de la moneda en esta ocasión nos encontramos con el expresidente 2001-2003 con el licenciado ricardo gómez cortés bienvenido y buenos días comenzamos con esta entrevista sería cómo ha sido la infancia del señor ricardo gómez cortés bueno fue una infancia muy es muy especial puesto que hubo de todo este hubo muchas limitaciones yo vengo de una familia muy numerosa no sólo la propia sino los familiares que son primos tíos y demás pero fue una familia muy completa una infancia muy agradable muy feliz y con altas y bajas como todo con ausencias de mi madre de mi padre pero que ellos nos han fortalecido para hoy hacer lo que hemos podido algo algo importante y cómo inicia la vida política de el señor ricardo bueno decirles que yo inicialmente estudiando la carrera de derecho si me empezó a interesar la política pero honestamente cuando mi hermano braulio gómez cortés se erige como presidente municipal en el periodo en el año 1998 lamentablemente muere en octubre del mismo año y posteriormente el presidente en turno que en su momento fue el doctor el presidente de sustituto el doctor jesús gómez oriundo de andrés figuero me invitó como secretario síndico en ese momento yo no acepté porque estaba muy reciente de la muerte de braulio mi hermano posteriormente casi un año después me invita también como secretario síndico en el mismo periodo el profesor salomé velásquez y barra que en paz descanse me invita como secretario síndico acepto puesto que ya había transcurrido un año al respecto acepto asumo la secretaría y sindicatura y realmente a partir de ahí empezó la proyección de manera imprevista y natural porque digo imprevista porque imprevista fue la muerte de braulio en funciones como presidente municipal mi hermano mayor natural porque pareciera que eso ya lo traemos de manera este familiar de tal forma que el profesor en paz descanse de salomé velásquez y barra me permitió conducir en mucho el ayuntamiento puesto que sus ocupaciones de andar gestionando recursos y obras le hacían andar mucho fuera de la oficina y la función me tocaba a mí a desempeñarla y como tal la fuimos desarrollando y simultáneamente casi sólo se dio sólo se dio claro sucedió por la situación imprevista de la defunción de braulio pero este de ahí en la manera automática abordamos el gusto y el interés por la política aunque yo creo que familiarmente ya tenemos algo de ello mi padre fue diputado local fue líder agrario estatal este etcétera etcétera no entonces algo traemos ya de esto muy bien y cómo llega usted a ser presidente bueno reitero que habiendo estado en la función previa secretario y síndico de manera natural hubo condiciones por la aceptación de la ciudadanía puesto que era un trato de escuchar a la gente de atenderla y sobre todo resolverle y eso de manera natural nos posicionó quien automático prácticamente nos postuló ya el ejercicio del proceso interno que afortunadamente yo digo que fui el último proceso interno de cualquier partido lo digo con todo respeto puesto que se hizo una elección previa a la constitucional donde se se votó votó todo el municipio en urnas oficialmente establecidas por el por el ife entonces con una participación en particularmente por el pri puesto que yo participé por el pri fui presidente por el pri participaron cuatro compañeros de los cuatro yo salí electo en una interna previa a la constitucional de tal forma que en la constitucional las cosas se dieron afortunadamente muy muy bien se dieron cómo llegó a la política pues con ese proceso de manera imprevista reitero y no quito el el detalle de la defunción de mi hermano braulio pero en automático nos posicionamos por la función que nos permitió el profesor salomé velásquez y barra también ya fallecido y de ahí para adelante empezamos una carrera en la política de nuestro municipio y en base a su periodo que que retos enfrentan su periodo constitucional bueno hubo muchos retos entre otros bueno el solo hecho de asumir la presidencia municipal es un compromiso muy importante muy satisfactorio yo nunca dije desgastante para mí es un gusto haber podido haber servido a la ciudadanía de mi municipio y entre muchos retos uno que creo que está en la memoria del municipio porque trascendió de manera nacional e internacional la famosa este bueno primero la instalación del cañón antigranizo en el año 2002 en un predio de cultivo aquí en el municipio los campesinos de manera exacerbada deciden un 28 29 de agosto del 2002 tomar la presidencia yo en ese ese día andaba en guadalajara me avisa el director de seguridad pública el director el iniciado pedro de pedro díaz verónica que estaban por tomar la presidencia yo le pedí de favor que dejara que hicieran lo que ellos considerar siempre cuando no se generara violencia los campesinos tomaron la presidencia puesto que originalmente venían a la agencia del ministerio público la misma ya estaba cerrada y la otra opción fue tomar las instalaciones de la presidencia misma que la tomaron sin violencia sin sobresaltos y mucho menos la encabezaban varios líderes y amigos antes y a la fecha de aquí de sacualco el el amigo víctor solís tapia alejandro ramírez entre otros compañeros que a la fecha mantengo una sana y buena amistad el extinto y buen amigo manuel sánchez también de tal forma que ellos exigían la desactivación del cañón antigranizo este eso sucedió un lunes por la tarde yo les pedí de plazo el miércoles inmediato próximo para que le resolviéramos la situación a la ciudadanía de la exigencia que estaban haciendo al respecto efectivamente el miércoles y instrumentamos todo un trámite jurídico puesto que no fue nada nada violando los derechos de los propietarios del cañón ni del predio de cultivo instrumentamos todo un proceso jurídico y conjuntamente con la semarnar y algunas otras dependencias del gobierno estatal logramos jurídicamente que no sólo desmantelar el el cañón antigranizo sino también decomisarlo y ponerlo a disposición del ministerio público de ese entonces situación que fue satisfactoria para los campesinos eso sucedió el miércoles si más no recuerdo 30 o 31 de agosto de tal forma que a las seis y media siete de la tarde de ese miércoles oficialmente le dimos la noticia porque bueno quiero decirles que ese proceso de dos o tres días una concentración muy importante en la plaza cívica de secuelco de torres incluyendo el interior de la presidencia con más de tres mil personas en la presidencia tanto en la explanada de la plaza cívica como en el interior de la misma y bueno exigían una vez que desmantelamos y decomisamos el cañón exigían pues que se les dieran garantías a ellos cosa que yo acudí a la presidencia me permitieron dar un mensaje a los compañeros campesinos estuvieron satisfechos hicimos una reunión simultánea en el interior de la oficina de la presidencia llegamos a un acuerdo levantamos un acta este nos entregaron formal y oficialmente la presidencia sin que haya pasado un solo hecho de violencia jamás permitimos la intervención este de seguridad pública porque acudieron en ese tiempo los antimotines que les dicen los los negros vaya había un buen número de los mismos y ellos me pidieron la misma policía del estado me pidieron que les diera diez minutos para desalojar la plaza cívica yo les dije que por ningún motivo iba a permitir violencia contra la ciudadanía que eran mis conciudadanos y la gente que de alguna u otra manera me hizo llegar a la función de presidente municipal aún los que no hubieran votado por mí se merecían respeto y se merecía se merecía en tolerancia y escuchar sus exigencias situación que por ningún motivo permitir la intervención de seguridad pública jamás se violentó a ninguna persona jamás hubo ninguna situación que lamentar y afortunadamente pudimos solventar ese proceso en la historia del municipio que hoy en día se ha replicado prácticamente en todo el país por las escasez de las lluvias pluviales de las aguas pluviales y bueno afortunadamente fue un proceso para la historia de sacualco pero afortunadamente lo pudimos solventar sobre todo sobre todo con una forma de escuchar atender y sobre todo entender la ciudadanía entenderlos en sus exigencias no puesto que el campesino pues es su forma de vivir porque lo que siembran por ahí entre el mes de mayo junio y cosechan entre noviembre y diciembre eso les permite de alguna manera solventar todo el año y sus economía familiar y demás no sólo vecinos sino también ganaderos y ahí se integraron los comerciantes del mercado municipal que también pedían la misma situación porque para entonces simultáneamente yo había bueno no sólo yo con la autorización del cabildo habíamos decidido que el tianguis que se instala los domingos en el exterior del mercado lo removiéramos a las proximidades de la estación ferroviaria de aquí de sacualco obviamente de manera organizado cosa que no permitieron ellos nos exigieron que se respetara todo eso no tuvimos ningún inconveniente no no había condiciones para negarnos de tal forma que afortunadamente se solventó de manera eficiente responsable y sobre todo sobre todo que a nadie se le afectó sus derechos humanos ni hubo cuestiones de violencia de ningún tipo y a base de todo esto señor ricardo cuáles fueron los los proyectos u obras más importantes para usted en su periodo bueno como obras muy mucho muy importantes todo el municipio sin excepción tuvo obras como lo hace casi cualquier administración municipal porque una de las mayores exigencias de la ciudadanía esa es la eficiencia y el suministro puntual y eficiente del agua potable alumbrado público empedrados que caminos a cacosechas pero afortunadamente también en ese mismo periodo 2001 2003 pudimos construir con una inversión de 4 millones de pesos el centro de de urgencias médicos municipales anexa al centro de salud que está exactamente enfrente del cementerio nos tocó construirla a nosotros con esa inversión un acuerdo entre el secretario de salud de entonces hoy todavía en funciones el doctor alfonso parte petersenfar ya el doctor josé gutiérrez anguiano que fue quien me sucedió en el cargo le tocó equiparlo y echarlo a andar de tal forma que esa fue una obra muy muy importante porque si bien es cierto la ciudadanía ha exigido históricamente un hospital de primer contacto pero las autoridades a nivel nacional en ese tiempo el encargado de hacienda de hacienda nacional el licenciado agustín cárcel nos citó en la ciudad de méxico y nos dijo que no había condiciones para la construcción de un hospital de primer nivel por una sola razón tenemos la proximidad a 40 50 minutos de los hospitales hospitales civiles de guadalajara el hospital regional de ciudad guzmán sayula cocula y que no permitía poder habilitar porque eso genera pues gastos en todos los sentidos personal médico enfermerías insumos médicos y demás y que a lo mejor íbamos a conseguir un elefante blanco que económicamente no lo íbamos a poder sostener y creo que parece tiempo y a la fecha sigue siendo la limitante para que en sacualco no haya condiciones porque son situaciones que se suministran con recursos federales estatales y muy pocos municipales digo muy pocos porque los recursos no alcanzan esa es una situación que ha permeado a la situación de sacualco mucha gente cree que es negativa del gobierno municipal y no necesariamente son dinámicas que establecen los las bolsas de recursos a nivel federal y estatal y yo recuerdo que en ese tiempo fuimos un número de seis presidentes municipales entre ellos el de tal a jalisco ellos recién habían construido su hospital y él iba con la exigencia de que le otorgaran recursos no para el hospital puesto que el mismo ya estaba construido no para el funcionamiento del mismo puesto que no tenían personal médico enfermería insumos entonces pareciera que hoy con el título de tu programa el reverso de la moneda la otra cara de la moneda lo que nosotros lo que me exigía la ciudadanía de instalar un hospital en sacualco tala el municipio de tala estaba padeciendo esa situación puesto que si tenían al hospital pero no tenían recursos puesto que ellos ocupaban mínimo dos millones dos millones de pesos mensuales para estar haciéndolo funcionar con personal médico enfermería insumos etcétera etcétera entonces bueno a nosotros nos tocó construir el centro médico de urgencias municipales que la finalidad es estabilizar aquí a cualquier paciente de cualquier tipo de enfermedad o ya sea de algún accidente estabilizarlo y simultáneamente derivarlo a cualquier hospital cercano a sacualco se ayuda cocula ciudad guzmán guadalajara y allá darle ya la atención oportuna y necesaria otra obra importante fue el empastado de la de la mal llamada cancha uribe digo porque mal llamada porque los uribe con el respeto que nos merecen no donaron al municipio el municipio adquirimos económicamente esa cancha pagamos en ese tiempo digo pagamos porque a mí me tocó liberar ese recurso cerca de 500 mil pesos por la ese entonces pues esa ese predio costaba más de 10 millones de pesos pudimos negociar con la familia de los uribe con el representante legal y nos otorgó el beneficio de de pagar algo así como 500 mil pesos y le invertimos aparte a la habilitación y el empastado y todo lo que implica hoy el centro deportivo sacualco que desde entonces así lo denominamos este una inversión más de un millón doscientos mil pesos y que afortunadamente logramos que radicar una vieja lucha puesto que los equipos de lo cual me pareció ser parte del históricamente del estudiante el oro el zaragoza el tigre inclusive bueno zaragoza no porque ellos tenían su sucede en los canchas de la estación pero la cancha en el centro deportivo sacualco históricamente se tenía una una lucha interna puesto que había batallas campales contra la familia uribe y los equipos por por pelear la posesión y la disposición del mismo total lo pudimos adquirir se escrituró a favor del municipio y hoy es una cancha modelo a nivel regional y continuando con estos proyectos y obras importantes que se considera en su periodo cuál ha sido la experiencia que le deja el haber sido expresidente municipal bueno yo siempre he dicho que la experiencia para mí más importante primero es haber podido representar a mi municipio simultáneamente escuchar y atender a la gente en su serie de necesidades pero lo más interesante poder resolver y a la gente poderlas atender siempre personalmente nunca a través de nadie ni de secretario y síndico ni de jefes de departamento siempre se atendían sus peticiones personalmente y se les explicaba por qué si se les apoyaba hasta qué porcentaje si pedían un 100 por qué sólo el 50 al 40 al 60 o inclusive si no había condiciones o no justificaban sus peticiones les decíamos por qué no y cuál era el motivo entonces creo que la gente la ciudadanía sin embargo la ciudadanía se iba satisfecha por primer porque se les atendía y se les escuchaba personal personalmente segundo se les explicaba por qué si no por qué sí por qué no o hasta o hasta dónde entonces yo creo que la mayor satisfacción es haber representado al municipio y haber apoyado en lo que estuvo en nuestras manos en todo lo concerniente a las necesidades de la misma población cuando hablo población me refiero a la cabecera municipal a las delegaciones agencias que todas sin excepción se les dio la atención y sobre todo un trato humano afable y sobre todo amigable creo que esa es una de las mayores satisfacciones y algún mensaje que nos quiera transmitir o les quiere transmitir a toda la comunidad secualquense si con todo gusto bueno yo me presto a la fecha después de 17 años de haber sido presidente municipal primero secretario y síndico luego presidente municipal hoy en funciones de regidor de representación proporcional decirles pues que yo me aprecio de haberles este podido servir pero que afortunadamente donde quiera que voy siempre hay un respeto recíproco hay un reconocimiento de un servidor para la ciudadanía la ciudadanía para un servidor me queda claro que habrá gente que no quedó muy conforme porque cuando no son favorecidos por alguna situación pues hay ese reclamo no es esa situación pero un mensaje es decirles que confíen en las autoridades que se tienen las que vendrán y demás y que participemos en los procesos electorales de manera responsable que obviamente independientemente de candidatos y de partidos elijan la persona que consideren que conduzcan los de manera responsable y de manera puntual los destinos de nuestro municipio porque luego a veces nos ganan malamente nos ganan los colores nos gana la pasión y nos debe de ganar el amor y el afecto por el desarrollo e impulso de nuestro municipio independientemente de colores y de partidos y de quién esté en el poder obvio es que a muchos por alguna razón no nos satisface el que quedó en turno de la administración que sea pero cuando se erige uno como presidente municipal uno tiene que gobernar indistintamente por parejo para todos no tener preferencias no tener limitaciones y no tener enemigos eso es bien importante el ayuntamiento a mí me dejó el mil por ciento amigos y cero enemigos salvo que me equivoque bueno pues con esto terminamos otro capítulo más de la otra cara de la moneda en esta ocasión entrevistamos al señor ricardo expresidente municipal dos mil uno dos mil tres pues muchas gracias ricardo y damos las gracias también antemano a nr de noticias y pues finalizar finalizamos con esto no muchas gracias giovanni y a la orden muchas gracias gracias